El ciclista antioqueño Sergio Luis Henao inició la temporada con pie derecho luego de haber obtenido el título de la montaña y el tercer puesto en la general del Tour Downhander en Australia. Tengo que confianza, seguridad de que se ha entrenado bien, de que la preparación que se había hecho para arrancar el año fue muy buena, entonces yo creo que es no tener miedo, es tener seguridad, de que con preparación todos los rivales son fuertes, pero yo creo que tenemos un gran potencial. Henao anunció que correrá la París-Niza y otras carreras preparatorias para una de las tres grandes que está dentro de su calendario. Está el giro, yo creo que si todavía no va a haber ningún cambio, estaremos en giro, probablemente también en segunda parte de vuelta a España, pero como objetivo clave también si estamos en la sesión va a ser hacer un gran papel en los olímpicos. El antioqueño del Team Sky pone en duda su participación en los campeonatos nacionales de ruta que serán en Boyacá, pero que sufrieron una modificación de fecha.